Música Es muy importante crear muy bien las tareas y tener una muy buena reportería porque muchas veces hacemos las campañas pero no las estamos midiendo, no las estamos analizando no tipificamos muy bien el cliente entonces si nosotros hacemos una campaña que la construimos de una manera adecuada la dirigimos a nuestros clientes tipificados posteriormente hacemos un análisis de la data y empezamos a generar importancia cliente a cliente y hacer la campaña de identidad uno a uno tipificada donde vemos quien está dando respuesta porque digamos si yo tengo mil prospectos impacto estos mil pero no nos genero un seguimiento y después de hacer seguimiento una recordación mi tasa de conversión va a ser baja y mi presupuesto va a ser muy alto entonces es importante hacer campañas y medirlas y mejorarlas continuamente los que me van a hacer en venta y los que me van a hacer en respuesta en estos canales de comunicación yo siempre los veo muy enfocados cuando se han de ventas para nosotros que es lo más difícil vender vender nuestro producto o servicio es lo más difícil y generalmente tenemos unos canales tradicionales que son los que nos han funcionado tenemos herramientas a la mano que muchas veces no las aprovechamos algo tan sencillo como un correo electrónico o un mensaje de texto entonces enfoquémonos es un concepto que yo les doy desde que lo hemos hablado como hoy en que el mensaje de texto o el correo electrónico sea otro que la gente de la organización el cual no es costoso y no hay que verlo por experiencia el mensaje de texto es muy poderoso y podemos hacer una casa de comprensión bastante, bastante alta pero haganlo bien y verán que el resultado va a ser positivo inclusive tenemos los formoyuntos de inteligencia artificial aplicada a lo que va a destruir o sea, lo que trato de decirles primero a lo que ya nos hemos pasado es, se imaginan ahí hay 33 son 100 ahí hay 33 llamo 7 y todos suenan súper lógicos y en cada uno hay un experto eso es para que ustedes entiendan lo importante que es saber lo clave que dice esto para nuestros negocios y que muchas veces los soluciones se desillan son soluciones lo que pasa es que pero por qué porque es importante porque el 60% de nuestro tiempo tenemos que hacer 20% y si si ustedes si al cielo les dijera vamos a llegar a 10 mil clientes de su variedad sin morir a 500 con un clic ¿cuánto les tomaría en el 60% a hacer? pero eso no es que ay si venga si no es una mesa la gente ya llamo el mensaje cuando empezamos no ustedes no se imaginan además todos los permisos que hay que tener todo para poder tener un canal de enviar un mensaje entonces todo esto es lo que con el book que vamos a ir nosotros lo hacemos pero por ejemplo en pequeño cuando cuando vienen las heladas para prevenir y el cliente lo ve de otra forma el cliente lo ve como ah me están diciendo que va a tener heladas la semana que entran hay que prepararse pero de todos los clientes a los que se los mandamos pues tres ay nos pueden venir a hacer el en ese tipo pero también si entiendo como lo que dice la otra persona acá atrás que si te dan imán 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 de correos pues ya no los quieres abrir pero todo es el valor de lo que hablas es el valor lo que importa o sea enviar mensajes de texto si no hay valor bloquee el número para que puedan ver los que tienen valor si me sigue analizar muy bien la reportería porque muchas veces hacemos las campañas las enviamos pero no analizamos la reportería también muchas de saber que pasó por eso es muy importante trabajar en una muy buena plataforma que a veces nos vamos con la plataforma que es más económica que nos ahorramos unos centavos pero a veces vale la pena pagar unos centavos más que me tenga una muy buena reportería y te permita tomar decisiones inteligentes que al final del tiempo lo vas a ver reflejado en esto y que veamos esto es una que veamos esto como un canal de ventas si o sea que logremos decir dentro de la organización tengo otro canal de ventas que es este muy económico y que empieza a representar un 10 un 20 un 30% sobre mis ventas sociales como les voy aprendieron algo gracias les mando salud gracias